Eco Alcázar Vecinal ha presentado su candidatura a la Alcaldía de Alcázar de San Juan, encabezada por Elisa Díaz de cara a las municipales del 26 de mayo. Algunos nombres se repiten en la candidatura con respecto a 2015 y muchos otros se han sumado ahora. En total, 16 nuevas incorporaciones de 24, lo que supone dos tercios de renovación. Entre los candidatos hay personas de muchos ámbitos. Educación, sanidad, hay politólogos, hay inmigrantes, hay trabajadores autónomos y empleados, hay jóvenes y mayores, hay personas del mundo ferroviario. Elisa Díaz ha asegurado que esperan recoger el fruto del trabajo realizado en estos cuatro años porque la candidata asegura que Eco Alcázar no solo hace política para defender la remunicipalización del agua, sino que han sido el grupo municipal que más iniciativas ha planteado en esta legislatura. Han sido cuatro años de trabajo, muy intenso, de mucha presencia de nuestra Asamblea, porque Eco es un partido que cree la democracia participativa. Y por eso vamos a seguir trabajando, apoyándonos en la Asamblea de Alcázar Vecinal. Esto es fundamental. Es una asamblea abierta en la que pueden participar todos los vecinos y una buena muestra de ello es ver cómo estos días se está renovando esa participación con personas interesadas en que el proyecto continúe. Desde la Agrupación Verde aseguran que tras la experiencia adquirida en estos cuatro años, disponen de ocho líneas de trabajo para la ciudad. Con un montón de ideas en medioambiente, en movilidad y accesibilidad, en integración y discapacidad, en transparencia y participación, en salud, en cultura y en educación, en materias transversales como la EDUSI, la Plataforma Logística Intermodal, la defensa del ferrocarril, y dos apartados muy sensibles que son incorporar a pleno rendimiento cinco casas y la Alameda dentro de nuestro programa y de nuestra acción de gobierno. Por su parte, Francisco García Navas, número dos de la lista, ha destacado la importancia de la transparencia y la participación que ECUO tiene para Alcázar de San Juan. García Navas también ha informado de los proyectos en sanidad y educación que se llevaron a cabo durante sus once meses de concejal de sanidad. Consideramos que para hacer políticas de educación o de salud hay que integrarlo todo, que todo es transversal, el deporte, el urbanismo, la movilidad, la autonomía desde las primeras etapas de la vida, por eso insistimos mucho en las rutas seguras para ir a los centros educativos, en el uso de la bicicleta, en la facilidad del peatón para moverse en nuestra ciudad, una ciudad que nos ofrece esas posibilidades. Pues que todo esto engranado siempre va a hacer que Alcázar pueda alcanzar unos estándares de calidad de vida muy superiores a los de la media de otros municipios, porque tenemos las posibilidades y toca estar simplemente pendientes de encajar y de engranar esas posibilidades. Rosa Rubio, número tres de la candidatura, ha señalado que ECUO Alcázar apuesta por la plataforma logística intermodal, la defensa del ferrocarril y el transporte público. Podríamos conseguir que se pusiera en valor la tradición que tenemos aquí en Alcázar del ferrocarril y además facilitaríamos muchísimo el que la gente se pudiera mover en transporte público, que es por lo que abogamos la mayoría de nosotros. En la presentación de la candidatura también participó Jared Rivas, número ocho de la lista, que ha apostado por una ciudad sostenible y que potencie el cuidado del medioambiente. Es un partido profundamente comprometido con el ecologismo y en Alcázar no podemos escondernos, pues hay mucho camino que recorrer todavía. Alcázar tiene que empezar a dar pasos para convertirse en una ciudad más sostenible, con el ideal, con la meta del autoabastecimiento energético. Eso es un ideal a largo plazo, pero hay que empezar a potenciar esto ya, porque como sabemos no tenemos un planeta B ni una zona B. Por último, Eco Alcázar Vecinal ha señalado que practicará una política alejada de los insultos y de los enfrentamientos.